Romantic Style Es el cantante del gueto El cantante del gueto Sería falta de respeto, no decirle, es delicioso Cuando hago el amor contigo Solo déjate llevar por lo que hago con tu cuerpo Que eso vale mucho más que lo que digo Qué rico mi amor A mí me gusta tenerte en mi cama Cuando estás en Ford Es una reina, una chimba, mamacita, bañadita en sudor Ese cuerpo bronceadito, piel canela sin usar son blood Son blood Para mí es un placer Decirte amor y hacértelo también A la tema ya le cerré la puerta Tantas veces que yo la cagué Contigo lo hice bien Para mí es un placer Decirte amor y hacértela también A la demás ya le cerré la puerta Hasta veces que yo la cagué contigo Lo hice bien, para mí es un placer Ay, mami, contigo Todos los días parecen festivos Tu lado, Cusick, es tan exclusivo Ahora lo tengo yo Gracias a Dios mío Vámonos pa' aquí ya Si quieres frío, nos vamos pa' Marinilla Le dije a mami que te guarde una silla Que chimba ver como los ojos te brillan Te pedí de rodillas Para mí es un placer Decirte amor y hacértelo también A la tema ya le cerré la puerta Tantas veces que yo la cagué contigo lo hice bien Para mí es un placer Decirte amor y hacértelo también A la tema ya le cerré la puerta Tantas veces que yo la cagué contigo lo hice bien En una noche son tres, repetimos y son seis Bajemos el estrés que son más de las diez Pero baby te voy a ser sincero Guardemos tiempo para el mañanero Ella se desnuda mientras le tiro mi lírica Esta relación es de energía y de química Si la hacemos pública se vuelve polémica Ya los envidiosos dirán que no eres mi única Se muerden los labios, le tiran bar Ignora comentarios porque tiene a nene barrio La tengo adicta de mi PH Una obra de arte hecha por CH Para mí es un placer Decirte amor y hacértelo también A la tema ya le cerré la puerta Tantas veces que yo la cagué contigo lo hice bien Para mí es un placer Decirte amor y hacértelo también A la tema ya le cerré la puerta Tantas veces que yo la cagué contigo lo hice bien Para mí es un placer Baby tú no hay un intento fallo Hey yo, go, gusta Es el cantante del gueto Tome, bebé Para mí es un placer Tantas veces que yo la cagué contigo lo hice bien Gracias.